Claro que sí, me gusta venir a conquistar nuevas tierras, obviamente tenía mucho tiempo que no he trabajado aquí en Monterrey y la verdad para mí, meta cumplida venir aquí a trabajar con Caos, la verdad es que soy un hombre de metas cortas que se fija un punto y avanza, se fija otro punto y avanza, y uno de mis puntos dentro de la carrera profesional de Toxin era llegar a Caos, estoy muy contento por eso y ahora lo que sigue es mantenerme en Caos y agarrar un buen lugar tener aquí la bala en alto y hacer y deshacer con quien sea, la verdad es que vengo preparado y vengo con los retos abiertos con quien sea por el momento seguimos trabajando solo por fechas, yo sigo arreglándome por fuera, pero agradezco todo el apoyo que me da el señor Conan la verdad es que las puertas donde me abra siempre vamos a responder, en este caso mientras sea AAA estoy muy agradecido porque nos dio triple manía, después nos pudo arreglar en el evento de Impact que va de la mano con AAA entonces todo lo que me está dando ahorita yo lo estoy recibiendo con los brazos abiertos y respondiendo todavía no hablamos de un contrato, pero si se llega a ese punto tenemos que ver bien qué cosas hay porque la verdad es que a mí me gusta trabajar independiente, me gusta venir con una promotora aquí me gusta venir con otra promotora acá y la verdad es que en todas empiezo desde ceros y empiezo a escalar, a escalar, a escalar entonces si llega un punto en el que tengo que firmar con AAA va a ser un punto que ya lo haya pensado bien y que haya buenos planes para Toxin estábamos trabajando ahí una rivalidad con Dragon Bane, estábamos ahí fuertes, combates mano a mano muy fuertes igual Dragon Bane sus palabras son que son combates muy fuertes, nos exigían más de lo normal pero tal parece que la promotora decidió descansar un poco eso, no supe qué onda me programaron en este evento y ya voy con otros compañeros totalmente distintos entonces pues la verdad ya no es cosa de nuestras manos, creo que iba bien y se postulaba para algo de máscaras la verdad se estaba poniendo muy personal el asunto y estaban los campeonatos de por juego había muchas cosas, se podía explotar bien, pero decidieron darle otro rumbo así que se respeta y pues la verdad para lo que sea, ahorita vengo a Caos y Silver Tiger o Tiger Silver, no sé cómo se llama ese cabrón se pone algo fuerte, nos damos y la verdad es la primera vez que estoy con él en un ring me gustaría que me dieran una revancha mano a mano con él gracias